Hola amigos de Voces y Testimonio, ¿cómo están? Estamos aquí con el expresidente municipal y actual delegado, el secretario de Desarrollo Pecuario del Gobierno del Estado aquí en la región, en la cual vamos a desarrollar una entrevista, pero nos vamos a quitar el cubrebocas con el afán de que se escuche más la voz y no se pierdan las palabras y el mensaje que estamos guardando a la distancia, como ustedes lo pueden ver. Y Juan Carlos, Carlos, no eres Juan Carlos, ¿cuál es Juan Carlos? Gilberto Carlos Montes García. Gilberto, como un ex-rector que por ahí se llama la estampa, diría yo. Bueno, oye Carlos, ¿cómo van las cosas? Ya el gobierno prácticamente se está acabando, estamos a un año de que concluye la administración, se han tenido logros significativos y en el caso de tu área, tu ramo, tu responsabilidad, ¿cómo se han dado las cosas aquí en la región? Fíjate, primero, muy buenas tardes a tu auditorio. En Desarrollo Pecuario, que es la regional cadereita, nos hemos dado a la tarea que aún no teniendo el apoyo del gobierno federal, nuestro gobernador le ha inyectado en este sector primario. Yo creo que es uno de los sectores más importantes para la vida alimentaria de nuestro estado. Llevarlo a la mesa en alimento, cuesta, cuesta trabajo en todo un proceso para hacer que llegue a las familias de aquí de Querétaro y de México. Lo decía, el señor gobernador se ha preocupado mucho por que este sector no caiga aún no teniendo el apoyo federal. Estamos cerrando fuerte, estamos cerrando a través de tres problemas muy importantes. Mecanización, que van los tractores y los implementos. En Pecuario, lo que son apoyos también de implementos y lo que conlleva para todos nuestros ganaderos. ¿Ha caído la ganadería en estos últimos años o en este último año que llegó el gobierno federal? Fíjate que cuando llega, sí se siente un tanto lo que es aquí, te voy a hablar de lo que es en Ezequiel Monti. Sí, claro que es más importante. Sí se siente un tanto la engorda del ganado, pero hoy en día vamos repuntando. Y qué bueno, a mí me da mucho gusto que el precio del ganado va un poquito hacia arriba. Pero esto ha sido gracias al trabajo de los ganaderos, básicamente, ¿no? Sí, ni duda me cabe que de los compañeros engordadores de Ezequiel Monti, con mucho afán, no han dejado caer lo que es esta actividad, la engorda del ganado. Somos productores de carne. Entonces, ahí el presidente de la ganadera le ha puesto mucho empeño para que esto vaya generando buenos aburres para nuestros socios. Hubo importantes recursos en el gobierno federal, más bien recorte de recursos del gobierno federal. En el campo ya ha habido muchas manifestaciones. En el campo estamos en cero apoyo del gobierno federal. Entonces, te repito, lo que acabo de mencionar, el señor gobernador le mete a este sector y los programas... Para tratar de compensar. Así es, y estos programas no se han desatendido. Al contrario, estamos ahorita, precisamente en estos días, ya pagando los proyectos de nuestros productores de aquí, de la regional cada veinte. Oye, Carlos, tu pueblo aquí, Ezequiel Monti, hace días hubo la guinosalla de Bernal. ¿Qué nos puedes decir de esto? Fíjate que yo me siento orgulloso por este evento que llevamos a través de los medios de haber festejado los 15 años de Pueblo Mágico de Bernal. Nos dimos a la tarea en el 2003 cuando el gobernador Paco Garrido nos apoyó... ¿Tú siendo presidente municipal? Yo siendo presidente municipal, el señor Garrido, gobernador del estado, le pusimos en mesa el proyecto, sin regateos, dijo, para adelante. Entonces, en días pasados estuvimos en Bernal, llevando a cabo este magnífico logro, porque entonces Bernal es de esa fecha para acá, ha detonado fuerte. Es uno de los proyectos que ha cuajado a través de los años, y en diversas administraciones, el asunto de Bernal Pueblo Mágico, y el asunto del crecimiento de Bernal, pero no ha sido igual en el ámbito de la administración en general, Carlos. Bueno, eh... Ha habido proyectos que tú impulsaste que se quedaron en medio, en media media, ¿no? Y fíjate, yo creo que a mí me voy a agregar un poquito de un logro que tuvimos, que nos costó mucho trabajo, como fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, una extensión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dábamos servicio. No únicamente expedíamos pasaporte, sino que también teníamos ese acercamiento de nuestros migrantes con las familias que estaban aquí en el municipio. Y entonces, dábamos ese servicio, y también aquellos compañeros que llegaron a morir en Estados Unidos, se tardaba por llegar el cuerpo hasta un mes, y nosotros a través de la Secretaría, en 8, 10, 10, estaba aquí. Pero ahora pasa lo mismo, ¿eh? He sabido de algunos casos en Caderita, en el que el cuerpo normal no llega. Es triste, yo creo que es triste. Porque también daba servicio, no solo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ah, no, claro. Para todos, para todos. Teníamos gente de Hidalgo, teníamos gente de la Sierra, que venían, venían aquí, solicitaban su pasaporte, y tardaban 24 horas para tenerlo en la mano. Y era batalla mucho. Pues ahora, hoy en día, hay que hacer la cita en Querétaro, esperar que te den la cita, hay que trasladarnos hasta Querétaro, y son gastos. Pues yo creo que ahí es donde debemos de cuidar a nuestra gente. Y una cosa yo creo que viene importante, los servicios es para, después de estar ganado de una elección, se acaban los colores, y tenemos que servir a toda la ciudadanía, sin color a colores. ¿Crees que da falta nuevamente que vendece la Secretaría de Relaciones Exteriores? Claro, yo diría yo que a mi pueblo tuviéramos este servicio. De veras que me dolió mucho cuando supe que se perdió, que la quitaron, por no tener ese mantenimiento fuera de la presidencia. Ese fue uno de tus logros. Así es. Oye, Carlos, ¿cuántos años han pasado de que fuiste presidente? 15 años. ¿De 15 años para acá? ¿Cómo está tu pueblo? Bueno. ¿En cuanto a las administraciones? ¿Qué te puedo decir? ¿Verdad? Creo yo que a lo mejor han dejado cosas tan importantes como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en donde dieron la importancia de lo que es la feria, porque en la feria también, señores, damos a conocer lo que es nuestro pueblo, y teniendo artesanos en Villaproces tan importantes en isle, en cerámica, en madera, ¿por qué olvidarnos de ellos y hacer de sus productos bodegas llenos de folio? Oye, pero fíjate que, ahorita que hablas de la feria, ahorita que lo recuerdo, Ezequiel Montes es, yo creo que el municipio y el centro más importante en cuanto a desarrollo económico, se refiere, más que Cadereyta, más que Colombo, aunque Colombo en el aeropuerto va ganando, pero no es lo mismo como se genera el comercio general a través de Cielo. Y Cadereyta la ha podido sostener en mil, bueno, por toda la vida. Así es, sí. ¿Y por qué Ezequiel Montes no ha podido? Yo, la verdad, de veras, a todos estos presidentes que han pasado Cadereyta y que no han dejado de caer, dejar caer su feria, es que es bien importante dar a conocer a su escaparate, y dar a conocer lo que tenemos y lo que producimos, y los servicios que generamos ante todo el público que nos visite. Entonces, creo yo que, no sé, cada quien su responsabilidad, la capacidad, o lo verano de inversión, que a lo mejor dice, en vez de estos gastos nos vamos a este otro lado. Pero yo no veo ni una cosa ni otra. O sea, ni le ponen a la feria ni le ponen a otra cosa tampoco. Eso es lo que yo pienso. Y también, yo creo que es bien importante mencionarlo. Señor, yo empiezo con 40 millones de pesos y cierro mi administración en el tercer año con 65. Hoy me dicen que son 150, 160 millones de pesos de presupuesto. No sé si la plantilla de personal haya crecido tanto. No sé. Entonces, ojalá que todas nuestras actualidades tengan esa visión. ¿Se puede administrar mejor un municipio, Carlos? Digo, si tú dices que había 40 millones y pudiste hacer todo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy convencido de que mi pueblo da para más. Entonces, es cuestión de tener un equipo donde todos estemos trabajando. donde todos los servidores públicos de la presidencia tengamos ideas y la que vemos a cabo. El presidente a lo mejor no puede todo solo, pero con un buen equipo. Y que tengamos ese equipo de gente responsable, de gente transparente, de gente con voluntad de servicio, avanzamos mucho. Yo eso lo tengo seguro, que podemos subir mucho, mucho a Ezequiel Montes a través de un buen personal que, repito, que tenga esa voluntad y esa vocación de servicio. Yo creo, lo que comentábamos al inicio, si tenemos buenos elementos, creo yo que no hay que preguntar de qué color es. Yo siento que esta gente, mejor hay que invitarla porque hace su trabajo al 100% y lo que mencionamos. Que tengan esa vocación de servicio. Señores, aquí todo servidor público somos servidores del buen. Así de sencillo. Y así es como se ve. Así debe de ser. No, no tenemos como el caso del presidente de la república, que él quiere hacer todo y mandar todo y meterse todo. No, no, lo que te digo, con un buen equipo se avanza más. Se avanza más. Yo creo que aquí el que lleve ese liderazgo dentro de la presidencia municipal debe de tener muy, muy claro su idea a dónde queremos ir. Avanzar con toda la gente que colabora dentro de la presidencia municipal. Yo creo que el servidor número uno de la presidencia debe vigilar que todos sus trabajadores estén trabajando al 100% en beneficio de la ciudadanía. ¿Tú crees que si en este momento hubiera mucho personal trabajando en la presidencia, sería necesario reducirlo? Bueno, yo creo que también se necesita hacer un estudio de cada departamento. Porque el municipio no ha crecido más. Así es, no más que también, fíjate que yo me he recorrido estos días un poco al municipio y también veo que en servicios municipales está crecido su responsabilidad. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que es cuestión de cada departamento. Se acercamos a platicar con el titular qué es lo que necesita y dónde vamos a ayudar. Sí, y reportando y administrando mejor lo mismo. En el departamento donde se necesite una o dos gentes más, adelante. En un departamento donde se quiten una o dos más, se hace. Yo creo que sea esa visión. ¿Perdón, qué crees que sea necesario que le falte en este momento al municipio? Por parte de la autoridad, porque no es el que sigue, o un proyecto más adelante. Bueno, mira. ¿Qué sería la autoridad? Yo te voy a decir una cosa muy firme. Para esta administración y las pasadas, mi respeto. Creo yo que ellas deben de tener esa responsabilidad y esa visión. ¿Qué le ponen? ¿Qué le quitan a su trabajo que están haciendo? Te vuelvo a repetir. Mi respeto a todas las administraciones. Aunque hay integradores. Que reconozcan también. Bueno. Como todos, ¿no? Seguramente hasta todos. Somos humanos, pero si tenemos esa vocación de hacer lo mejor posible las cosas, vamos logrando más. Vamos superando las metas que nosotros nos haigamos trazado. Si tú fueras presidente nuevamente, Carlos, ¿qué sería la prioridad de la feña? Bueno. ¿La salud? Perdón, ¿está que hablamos de relaciones exteriores? ¿O qué sería la prioridad? Si tú fueras. No caso hipotético, claro. Estamos hablando. Perfecto. Ahí, eso sí te lo voy a contestar. Número uno, mi gente. La gente de todo el municipio sería mi prioridad para apoyarlas a aquellas gentes que lo necesitan. Aquellas gentes que carezcan. Entonces, ahí estamos firmes para apoyarlas. Este, no sé si tengamos oportunidad, si no tengamos la oportunidad, ¿verdad? Tengo muy claro mi visión a dónde podría llegar, pero hoy en día te lo digo. Prioridad, mi gente es Ezequiel Mendes, trabajando. Algo más que me quieras comentar, digo, esta plática nos puede dar para llevarnos tres horas, pero el tiempo de repente, nuestros amigos del Face, como que no nos siguen mucho en una entrevista muy larga. Pero algo que no te haya preguntado y que me quisieras comentar. Bueno, también, yo creo que tener mucho cuidado en el tema de la seguridad. Yo creo que aquí lo dije y lo englobé muy bien en decir, mis ciudadanos de todo el municipio es mi prioridad. Entonces, si estoy pensando en los ciudadanos, estoy pensando en todo, en su seguridad sobre todo. Porque acabamos de subir un video que agarraron a una persona robando y ya se ha dado muy seguido aquí en muchas situaciones. Tú me vas a comprender, ¿por qué no desplayarme tanto en seguridad? Creo yo que ahí tenemos que tener una visión bien firme, ¿qué es lo que vamos a hacer? No ponerla tanto abierta. Sí, es un asunto que tiene que ir más de inteligencia. Así es. Eso ya lo hemos estudiado perfectamente bien. Lo hicimos porque lo hicimos. Hoy en día, te vuelvo a repetir, es bien importante toda la gente que te rodea para llevar a Ezequiel Montes a buen puerto. Te agradezco mucho la entrevista, Carlos. No, a ti te lo agradezco a través de tu medio. Estamos saludando a nuestra gente. Gracias. Gracias, amigos. Aquí estamos con Carlos. Esperemos que nos sigan en este tipo de entrevistas para que chequen cómo va el municipio y cuál es la visión de cada uno de los actores que de alguna manera se preocupan porque el desarrollo del municipio vaya creciendo. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.